Pablo Mieres nació el 30 de julio de 1959. Es hijo de Andrés Mieres y Marta Gómez. Está casado con Rosana Aboy y tienen tres hijos, Federico, Ignacio y Verónica. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Inició su militancia política en el Partido Demócrata Cristiano en 1979. Fue electo diputado suplente de Héctor Lescano en 1984. En 1996 se sumó al nuevo espacio de Rafael Michelini y fue electo diputado por ese partido entre los años 2000 y 2005. Cuando el nuevo espacio se sumó al Frente Amplio, Mieres dejó la agrupación y fundó el Partido Independiente. Fue candidato a la presidencia en las elecciones de 2004, 2009 y 2014. En las últimas elecciones fue electo senador. Este año se postula nuevamente como candidato.